Hola, mi nombre es Enrique Topolansky, dirijo el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay. Tuve el gusto de participar del International Leadership Visitor Program, uno de los tantos programas que tiene la embajada para fomentar que el espíritu emprendedor se desarrolle en los países. A partir de ahí quedé vinculado a esta comunidad internacional de alumni que hoy nos dio la oportunidad de presentar un proyecto a los fondos de respuesta rápida. Fue en ese contexto que, viendo lo que estaba sucediendo en el país con la pandemia, dijimos tenemos que aportar algo, tenemos que lograr desde este centro que manejo, que es el Centro de Innovación, solucionar alguno de esos dolores, alguno de esos problemas que veíamos que estaba pasando en la sociedad. Fue así que nació ver la crisis como una oportunidad. Ver la crisis como una oportunidad estaba dirigido especialmente a pequeñas medianas empresas que ante esta situación del COVID que estaba generándoles incertidumbre, generándoles el quedarse en sus casas y no poder trabajar, no poder vender, llevándolos a un círculo de depresión, un círculo de angustia, de ver de que las oportunidades que normalmente tenían se estaban reduciendo. Fue así en ese círculo, en esa situación que dijimos vamos a hacer algo y nace ver la crisis como una oportunidad buscando dar un mensaje positivo, un mensaje que motive, pero a su vez una herramienta que los ayude a proyectarse, que los ayude a crecer, que los ayude a salir adelante con su emprendimiento, con su proyecto. Fue así que invité a otros dos alumnis y les pedí que se sumen y nos ayudaron a definir el concepto. Finalmente no pudieron participar y sumé a este proyecto a dos grandes emprendedores del ecosistema local como son Rosana Fernández y como es Gabriela Malvacio. A partir de ahí dijimos ¿cuál es el principal objetivo? El principal objetivo es que tomen conciencia de que esto es mucho más que el COVID, que estamos ante una transformación digital, que estamos ante un proceso de cambio que fue impulsado por el COVID, fue impulsado unos 15 años, pero que si esas pymes no logran repensar su modelo de negocio, no logran ajustar la forma en que van a trabajar con COVID o sin COVID, en poco tiempo se quedarían sin oportunidades. Fue así que dijimos en este contexto de cambio, incertidumbre, nuevas tecnologías, los invitamos a ver la crisis como una oportunidad. Ver la crisis como una oportunidad se enfocó primero en desmistificar, primero en mostrar de que esto, como les decía, trasciende al COVID, que esto es una ola perfecta que se comenzó a gestar hace más de 10 años pero que hoy está explotando, que hoy en este momento está produciendo un gran impacto a causa de que el COVID aceleró este proceso. La primera presentación que realizamos, y fue todo online, fue justamente para que la gente haga el click y a partir de ese click de mostrarle cómo esta transformación digital es inevitable, comenzamos a darle herramientas para mirar su negocio, herramientas para entender el contexto, para entender sus procesos, para entender su cadena de valor y a partir de esos elementos hacerse un autodiagnóstico que les permita proyectarse. Fue ahí cuando Rosana Fernández presentó el Canvas, los modelos de negocio y mostró muchos ejemplos concretos para que esas pymes puedan tomarlos, adaptarlos y a partir de ahí comenzar a construir. Como esto no era suficiente, le pedimos a Gabriela que los ayude a cómo comunicarse con un cliente, cómo comunicar la propuesta de valor que tenemos y ahí Gabriela presentó distintas herramientas utilizando las nuevas tecnologías para comunicarse y conectar con su audiencia. Como resultado de esta primera etapa, que sabíamos que era motivacional pero era poco, lo que nosotros hicimos fue iniciar un concurso, iniciar un llamado para que todos los que necesitaban apoyo y querían llevar esa idea adelante de transformación que estuvieron planificando, contaran con el apoyo del Centro de Innovación y Emprendimientos para hacerlo. Fue así que seleccionamos dos proyectos y al día de hoy seguimos acompañándolos. Esta actividad que realizamos realmente fue de alto impacto. Logramos convocar unos 160 participantes que trabajaron en esta fase de motivarse y escribir su plan. Luego recibimos 12 propuestas y de estas 12 propuestas seleccionamos dos. Dos que hoy están trabajando para poderse convertir en motores que ayuden a, por ejemplo, en el caso de uno de ellos, a otras empresas a paliar esta transformación digital y así salir adelante. Por eso quiero agradecer, quiero agradecer a la Embajada porque creo que con estos pequeños proyectos sembramos un granito de arena que poco a poco va a cambiar a las pymes del país y les va a permitir ver esta crisis como una gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias.